Jesucristo es el Señor, bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Siempre para nosotros es un gran honor, un gran privilegio presentar a Cristo como el único Dios y el único Salvador que vino a esta tierra para dar vida a los hombres, perdonar pecados y hacer un pueblo que pueda deleitarse en su presencia. Doy gracias al Señor, amados hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, bendiciones a todos, también a nuestros amigos que tienen el privilegio de poder escuchar el mensaje de Dios, sean todos bendecidos y confiando en la gracia y la misericordia de Dios que pueda ser una obra en cada uno de nosotros. A Él damos la alabanza, la honra y la gloria y vamos a meditar en la palabra del Señor porque es bueno meditar en la palabra de Dios. Es hermoso, hermano, para nosotros es un gran honor, un gran privilegio meditar en su bendita palabra donde somos edificados y conocemos su buena voluntad para cada uno de nosotros. Yo sé que hasta aquí el Señor le ha bendecido porque es el Dios de bendición, el Dios que tenemos, el Dios que nos sostiene y siempre doy gracias al Señor porque el pueblo del Señor debe ser un pueblo agradecido. Así es que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 33, Éxodo. Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor para estar meditando y que el Señor deje esa enseñanza en nosotros, que seamos instruidos porque ese es el plan y el propósito de Dios. Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15. Vamos a leer, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de un Santo Espíritu. Versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a orar, Padre bueno, Señor. Señor, damos gracias por esta palabra que nos das. Nos ponemos en tus manos. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Que habla, habla, Señor, a cada uno de nosotros. Danos la enseñanza. Instruyenos. Todos te lo rogamos, Padre, que esta palabra haga una obra en cada uno de nosotros, Señor. Especialmente a aquellos que no te conocen, Señor. Que tu misericordia, que tu gracia y tu bondad siempre pueda ir fluyendo para alcanzar las almas. Y que encuentren en ti, Señor, vida eterna. Te doy gracias, Señor. Por eso levantamos nuestras palabras a ti, pidiendo, Señor, que a cada uno de nosotros hables y pongas esta palabra en nuestro corazón. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, hermanos y hermanas, qué precioso momento que el Señor nos concede de estar en su presencia y también poder meditar. Yo sé que el plan y el propósito de Dios siempre ha sido instruir a los suyos. Ese era, se recuerda a usted la relación que Jesucristo tenía con los apóstolos. Siempre estaba con ellos instruyéndolos. Gracias al Señor que hemos venido aprendiendo. Siempre el Señor ha querido que su pueblo sea un pueblo sabio y que pongamos la aplicación de la palabra a favor de nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Fíjese, hermanitos, que al meditar en su palabra, aquí vemos la relación que tenía Moisés con el Dios de Israel. Qué bueno, hermanos, así también como nosotros, el Señor nos ha permitido tener una comunión, una relación con Jesucristo, que es el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, y que es el Dios que nos sostiene y que nos guarda de todo mal. Gracias al Señor. Bien, hermanos, Israel es el pueblo escogido, es un pueblo de privilegio, es un pueblo donde Dios se ha manifestado de una forma sorprendente. Y esa manifestación que Dios ha hecho dentro del pueblo de Israel es que lo ha hecho un pueblo diferente. Por eso dice que Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2, dice, Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Quiere decir que Israel es un pueblo único, es un pueblo que tiene el gran honor, el gran privilegio, que lo hace diferente de muchas naciones. En esa época, el pueblo de Israel siempre fue guiado, fue sostenido por la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y todo comienza, hermanos, se recuerda a usted cuando Dios llama a Abraham, que dice que lo llama, y le da la promesa que su descendencia va a entrar a la tierra de Canaán. Donde una tierra, dice, buena, ancha, donde fluye leche y miel. Fíjense, miren cómo son los propósitos de Dios para su pueblo. Siempre Dios es bueno, siempre el Señor ha querido bendecir su pueblo. Dios llama a Abraham y de Abraham Dios le da la promesa a Abraham que de sus espaldas surgirá un pueblo y que ese pueblo, que es el pueblo de Israel, serán bendecidas todas las naciones. Y todo, usted sabe que cuando dice que serán bendecidas a todas las naciones, se trata que de nuestro Señor Jesucristo, que vino de la tribu de Judá. Por eso se le llama a Jesucristo el león de la tribu de Judá. Pero bien, entonces ahí vemos que ya el propósito del llamamiento que Dios le dio a Abraham era para hacerse un pueblo único, diferente a todos los pueblos. Oiga, ya habían pueblos en aquella época. Muchos pueblos habían, pero a Dios le plació hacerse un pueblo. Y que ese pueblo es el pueblo de privilegio. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía el gran honor de tener el Dios Todopoderoso. Pero yo creo que nosotros tenemos, y como siempre es bueno recordar, decir, como repetir otra vez las palabras, repetirlas, 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 porque así vamos entendiendo, vamos aprendiendo, vamos siendo edificados. Es como nuestros padres, que siempre están con el mismo consejo, día a día, el mismo consejo, el mismo consejo. Y así es nuestro Dios, nuestro Señor. Al pueblo de Israel le hablaba de muchas maneras. Y hoy, gracias al Señor, como dice en el libro de los hebreos, que en aquellos tiempos, unos tiempos antes, pues el Señor hablaba de muchas maneras, por medio de los profetas, pero que ahora nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como el Señor viene instruyéndonos, viene guiándonos, viene sosteniendo. Siempre la presencia del Señor ha estado con nosotros. Ahora, el Dios de Israel le prometió, le prometió a Abraham, que la descendencia de Abraham iba a entrar a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Vamos a ver, fíjese que a mí me impresiona mucho esa relación de Moisés con Dios. Una relación, en verdad, que pocos hombres en el Antiguo Testamento lo tuvieron. Pocos hombres que tuvieron ese gran privilegio, ese gran honor de hablar con Dios. Imagínese usted a un hombre, un hombre es como un hombre con elementos naturales, humanos, y que son difíciles de someterlos a la guianza, a que Dios nos gobierne. Usted ve el pueblo de Israel, Dios dijo que era un pueblo rebelde, duro, de servicio, dice el Señor. Sin embargo, la gracia, la bondad y la misericordia del Señor siempre ha estado fluyendo. Siempre ha estado fluyendo, aunque Israel le daba la espalda, ahí estaba el Señor en su amor, en su bondad, porque era el pueblo único. Pero que nosotros aprendamos, amados hermanos, que aunque Dios tiene misericordia, pero también quiere que su pueblo sea obediente, que busquemos siempre su divina presencia. Fíjese que el Señor da al pueblo de Israel muchas promesas hermosas, promesas que el Señor tendrán cumplimiento, tendrán cumplimiento, porque recuerde que el Señor es fiel a su palabra. El Señor es fiel a su palabra. Entonces, acá vemos que según el plan, vamos a ver, según la promesa de Dios y que le dijo a Abraham que la descendencia de Abraham iba a entrar a la tierra de Canaán. Ahora, llega Abraham un momento, llega Abraham a la tierra de Canaán y el Señor le dice, esta tierra la daré a tu descendencia. El capítulo 15 de Génesis, en el versículo 18, es que le dice, a tu descendencia daré esta tierra, una tierra donde fluye leche y miel. Por eso le digo que Dios, el Señor, cuando llama a lo suyo es para que su pueblo sea un pueblo bendecido. Usted, hermano, usted, hermana, hemos sido llamados a una vida de bendición. Usted recuerda que vamos en pos de aquella Canaán celestial, nuestra patria, nuestra patria, vamos en pos de ella y por fe ya la poseemos porque ese es el plan divino de Dios. Ese es el propósito de nuestro Dios de habernos llamado, de darnos vida eterna. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, como está la promesa de que Israel va a poseer la tierra de Canaán, entonces Dios lo que hace, surge el pueblo de Israel. Se recuerda, entre Abraham y Sara surge un hombre llamado Isaac. Después de Isaac surge, viene Jacob, que más tarde se le cambia el nombre por Israel y ahí viene el pueblo de Israel, doce tribus. La promesa está dada que Israel va a poseer, va a ir a vivir a la tierra de Canaán. Entonces, recuerda usted que Israel cae en esclavitud en Egipto. Son un pueblo esclavo, pero Dios lo mismo. Por eso, hermanos, tenemos que confiar, depositar nuestra confianza en Dios, depender de Él, porque el Señor en su soberanía tiene el control de todas las cosas. El Señor sabía que su pueblo iba a caer bajo el yugo de un pueblo, pero que el plan y el propósito de Dios iba a tener cumplimiento. Si Dios había prometido, y oiga, y una promesa con juramento, quiere decir que sucediera, que lo sucediera, el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán. Porque recuerde que cuando Dios promete algo, esa promesa tiene cumplimiento. Fíjese, qué bueno para nosotros como iglesia del Señor, que está una promesa sobre nosotros, que dice que la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos aquellos que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Esa es la promesa que está sobre la iglesia. Entonces, tendrá cumplimiento. Lo único que tenemos que hacer nosotros, amado hermana, iglesia del Señor, es mantenernos en una comunión, en una relación con el Señor permanente, permanente. Angelar su presencia, angelar su presencia. Porque la presencia del Señor en nuestra vida es el que nos guía, el que nos sustenta, el que nos da siempre la gran bendición, la gran bendición de poder triunfar. Porque, oiga, sin la presencia del Señor, nosotros no podemos hacer nada. Si nosotros lo hemos sostenido, si nosotros estamos hasta este momento, usted está firme, amada hermana, hermano, en Cristo Jesús, es por la presencia del Señor en su vida. Porque Él es el que trae la protección, es el que nos guarda de todo mal. Imagínese que nosotros alejáramos de la presencia del Señor. No podríamos sostenernos, no podríamos mantenernos con esa esperanza gloriosa. Se corta toda bendición eterna sobre nuestra vida. Y por eso es que, como le digo, nuestra confianza debe de estar en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, que Él dijo que viene. Si Él dijo que viene, va a venir. Él va a venir, hermano. A nosotros lo único que nos toca es poner de nuestra parte también para tener esa bendición gloriosa. Porque fíjese que aquí el Señor le dio la promesa a Abraham, como le digo, con un juramento, que Israel iba a poseer la tierra de Canaán. Pero cayó en esclavitud, fueron esclavos en Egipto. Pero oiga, dice que el pueblo de Israel levantó clamor a Jehová, el Dios de Israel. Levantó clamor. Ahora, ese clamor que levanta a Israel es como fue generado por la promesa que ya había sido dada. Porque de una u otra forma, Israel cayó como esclavo. Fueron esclavos allá en Egipto. Pero en el fondo de esa esclavitud estaba la promesa del Dios eterno. La promesa del Dios eterno. Esa promesa llega un instante que surge y es donde Israel levanta el clamor. Y entonces dice, hablando el Señor con Moisés, le dijo, he oído el clamor de mi pueblo. He conocido sus angustias y he decidido libertarlos. Allí es donde surge la liberación del pueblo de Israel. Donde se inicia, hablando Dios con Moisés, donde se inicia el éxodo y que salen de Egipto para la tierra de Canaán. Ahora, aquí es donde quiero que nosotros aprendamos, amados hermanos. Mire, Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés que él estaría siempre guiándolo. Porque consideremos una cosa, amados hermanos. Si Dios nos ha llamado, Dios lo llamó a usted, me llamó a mí. Entonces, nosotros estamos bajo ese llamamiento y en ese llamamiento es que tenemos el amparo divino. Porque él llamó, o sea, él lo llamó. Si él me llamó a mí y él lo llamó a usted, en ese llamamiento es que tenemos el amparo divino. Entonces, nosotros podemos disfrutar su divina presencia porque el llamamiento es celestial. El llamamiento depende de él, que él me llamó. Él lo llamó a usted. Entonces, al llamarlos a nosotros, entonces, él está en la promesa con nosotros que dijo nuestro Señor Jesucristo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, quiere decir, fide que nosotros tenemos garantizada la presencia del Señor por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿quién fue que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él siempre dijo la verdad. Esa verdad no está sujeta a voluntad. La verdad de Cristo Jesús no está sujeta a una voluntad terrenal. No, la voluntad de él está sujeta a su propia autoridad, a su propia naturaleza donde él gobierna, donde él reina. Por eso que él es el soberano, o sea, la voluntad de él, la voluntad de él está sujeta a su soberanía. Y él como soberano, la presencia del Señor siempre va a estar sobre su pueblo. Ahora, está en nosotros, está en nosotros en disfrutar la divina presencia. Está en nosotros disfrutar la divina presencia. Porque, fíjense, porque Dios le dice a Moisés, da la promesa, y le dice, y yo estaré contigo, no te dejaré. Entonces, la promesa de Dios sobre Moisés, porque a Moisés se le da la comisión, se le da el gran privilegio de ser el instrumento que Dios usó para dirigir al pueblo de Israel. Por eso es que, como el llamamiento, fíjense bien, como el llamamiento viene de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor, en base a una promesa con juramento que le dio a Abraham. Entonces, eso tendría que tener cumplimiento. Y el cumplimiento se lleva cuando el pueblo de Israel clama, levanta su voz. Pero yo considero que el clamor que levanta Israel es en base a una promesa que estaba dentro de los hebreos, que lo llevaban adentro, esa promesa. Y esa promesa es una palabra, porque, oiga, la palabra de Dios, la palabra de Dios, todo pasará menos su palabra. O sea, que si Dios con juramento dijo que iba a darle a Israel una tierra buena y una tierra ancha donde fluye leche y miel, esa promesa tenía que cumplirse, aunque Israel estuviera en situación de caos, de cualquier situación. O sea, que tarde o temprano iba a surgir ese clamor. Entonces, por eso es que Dios le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, porque Israel no nació para ser esclavo. Israel nació para ser un pueblo de ejemplo a las demás naciones, porque, oigan, en aquellos tiempos estaban los egipcios, estaban, bueno, filisteos, muchos pueblos que no tenían la ley divina. Israel sí la tenía, Israel sí tenía la promesa. Por eso es que Israel, el pueblo único, tenía que ser ejemplo para los otros pueblos. Lastimosamente, por su conducta, Israel llegó un momento de vivir hasta en cuevas, como en los tiempos de Gedeón. Pero lo que quiero hacer énfasis es en que Dios le prometió a Moisés que él estaría con él y que él le daría el amparo a Moisés. Pero, oiga, el capítulo 33 nos habla, que dice, y aquí es donde quiero que nosotros aprendamos, porque, hermano, es cierto que nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús, que siempre he dicho que él es el ejemplo fundamental para nuestra vida. Él es el que nos sostiene, él es el que vivió en obediencia, sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, nuestra mirada debe estar en nuestro Señor Jesucristo. Pero también, como es la Escritura, que estos ejemplos, estas cosas que han pasado, han sido escritos para ejemplos de nosotros. Porque es cierto que Israel dio malos pasos, pero también hubo momentos que Dios dio buenos pasos. Y ahí es donde vemos que Israel vencía. Israel tenía el gran honor, el gran privilegio de poder ver la mano de Dios. Entonces, también son de bendición para nosotros. ¿Se acuerda usted de un Josué? Cuando comienza y entra allá, pues, que Dios le habla y que aquellos muros de Jericó van a caer. Por fe, no por fe, porque acuerde que en el libro de los hebreos, ahí están que estos hombres eran héroes en la fe. Entonces, lo que quiero hacer un énfasis es que Dios le da la promesa a Moisés que va a estar con él. Y que donde Moisés vaya, allí va a estar. Él dice, yo iré delante de vosotros. Y yo iré delante de vosotros. Entonces, dice como en la noche, una columna de fuego. En el día, una columna de nube para guiar al pueblo de Israel. Y esa era la presencia del Señor. Entonces, Dios estaba con el pueblo de Israel, guiándolo. Ahora, aquí es donde vemos que quiero que nosotros veamos. Dice, versículo 33, capítulo 33, en el versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Yo quiero que veamos bien aquí esta palabra. Pero le dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Le dice, Dios le dice, ve tú y sube. O sea, como que Dios le está diciendo, bueno, ahí eres tú el que vas a ir adelante. Sigue sin mi presencia. Sigue tú. Anda a este pueblo que tú sacaste. Y dice, y mira lo que dice el Señor. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo. Y yo enviaré, dice, yo, y yo enviaré. Vamos a ver, dice, en el versículo 2, dice, y yo enviaré delante de ti el ángel. O sea, que Dios ya no va a seguir con ellos. No que va a enviar un ángel para que el ángel le ayude. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice nuestro Dios, nuestro Señor? O sea, el Dios de Israel, que le dice, dice que el ángel, va a enviar el ángel y que el ángel va a sacar, va a echar fuera al cananeo, el amorreo, el ateo, de la tierra que fluye leche y miel. Dice, pero yo, oiga lo que le dice el Señor a Moisés. Pero yo no subiré en medio de ti. Amado hermano, hermana en Cristo Jesús, les digo porque somos pueblo de Dios, pueblo de Dios. Tenemos las instrucciones de Dios, la guianza del Espíritu Santo, la conducta del creyente cuando va en pos de otras cosas, se aleja de la presencia del Señor. Aquí Israel, Israel, Dios le dice, fíjense, Dios le dice a Moisés, que le dice, yo no subiré en medio de ti, yo no iré. O sea, quitaré mi presencia, quitaré mi guianza de parte mía, no estaré contigo. Sube tú, pero yo enviaré el ángel. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Moisés que se va a apartar de él, que él no subiré? Porque Dios le dice, fíjense que Dios le dice, porque no vaya a ser, le dice, que en un momento haya un desastre y mueran todos, porque con Dios no se juega. Usted sabe que el Señor es santo, tres veces santo, y el pueblo de Israel entendió, entendía eso, que el Dios de Israel es el Dios santo, tres veces santo. Entonces dice que oyendo el pueblo, esa mala noticia, eso es lo que dice el versículo 4, y oyendo el pueblo, esta mala noticia. ¿Por qué dice que es mala noticia? Y en verdad que es mala noticia. Es mala noticia que el Señor le estaba diciendo a ellos que ya no iba a estar con ellos, que Moisés y con el pueblo israelí que fueran, que subieran, pero que Jehová iba a mandar el ángel. Ahora, ¿pero por qué? Porque dicen que eran duros de servicio, eran necios, y eso es lo que nosotros debemos de aprender, amado hermano. Así que miren, ya el Señor ha puesto un corazón obediente en nosotros. Nuestra vida debe ser de obediencia a la palabra de Dios. Recuérdenle, gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es el Dios que nos ha transformado en nuestra vida. Miren, hermano, hermano, ya dentro de nosotros no debemos tener una vida reacia al llamado de Dios. Y si el Señor llama a la comunión, a que le alabemos, a que reconozcamos que si nuestra vida estamos hasta este momento de bendición, es por su gracia, por su bondad que Dios tiene para con nosotros. Entonces nosotros, hermano, esforcémonos, esforcémonos. Miren, el pueblo de Israel, momentos, momentos de como aquí dice que la mala noticia que ellos oyeron que ya el Dios de Israel, yo no iba a estar con ellos, que ahora solo Moisés se iba a subir con el pueblo de Israel y que un ángel iba a llegar. Es que, hermano, hermana, el pueblo, nosotros como cristianos necesitamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos definitivamente, si hasta aquí, oiga, hermanito, si hasta aquí y hasta aquí nosotros estamos firmes y estamos perseverando, es porque la presencia del Señor ha estado con nosotros, pero sin la presencia del Señor somos consumidos por las fuerzas de las tinieblas. Venimos a ser esclavos una vez más del pecado. Pero Dios, el Señor, siempre en su gracia, en su humildad y en su misericordia nos habla, nos instruye, nos exhorta. El Espíritu Santo nos ministra. Es el Espíritu de Dios que habla en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que habla. El Señor conoce. Oiga, hermano, hermana, el único que conoce que conoce nuestro levantar, nuestro caminar y nuestro acostar es Él, es Él. Por eso es que anhelemos la presencia del Señor. Anhelemos la presencia del Señor. Y gracias al Señor, hermano, gracias al Señor que Dios tiene misericordia. Es que Dios tiene misericordia. Moisés se preocupó. Es que, hermano, gracias al Señor que siempre, siempre hay siervos, hay siervas. ¿Cuántas veces, hermano, los han exhortado a nosotros? Nos han dicho, hermano, ¿y qué le pasa? Hermano, hermana, porque siempre va a haber gente que tiene temor de Dios. En el caso de Moisés. Moisés es un temeroso de Dios. Él se preocupó. En verdad que él se preocupó tanto. Así que él sabía. Y mire, hermano, Moisés tenía la experiencia de la presencia de su Dios. Si ya aquí nosotros ya tenemos las evidencias que cómo el Señor se manifestó de una forma poderosa allá en el pueblo de Egipcio con aquellas plagas. Y ahora es inconcebible la actitud del pueblo de Israel. Inconcebible. Y por eso es que bien difícil, hermano, es bien difícil que si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, si no nos sometemos a su palabra, es que somos duros, somos difíciles nosotros. Le digo porque el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, esclavos, esclavos allá en Egipto, levantan su oración, su clamor. Dios viene, les da la libertad. Y ya teniendo la libertad, hoy teniendo lo que ellos deseaban, querían volver otra vez a Egipto. Es inconcebible viendo los grandes prodigios, los grandes milagros que Dios hizo a favor de ellos, cómo le mostró el poder de Dios para que ellos pudieran una confianza. Y cómo ver la nube y ver la columna de fuego de noche. Son prodigios, son cosas que en verdad deberían de haber considerado israelno, que el Dios que tenían es el Dios glorioso, el Dios poderoso. Pero vea lo que dice el Señor, y es Dios el Señor que le dice a Moisés, que ese es tu pueblo, es duro de servicio, necios, reacios. Y Moisés viene y le dice, pero ¿y qué es tu pueblo? Es tu pueblo. Y aquí es lo que quiero que nosotros aprendamos, hermanos, que le dice, le dijo el Señor, El Señor, versículo 14 que leíamos, él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es porque Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Es que Moisés, hermano, es que Moisés conocía, él sabía que sin la presencia de su Dios, sin la guianza de su Dios, él no era nada, él no podía hacer nada. El pueblo de Israel necesitaba la guianza de Dios, pide que Dios le dice a Moisés que él irá adelante. El pueblo irá detrás en pos de la guianza del Dios de Israel para que puedan entrar a la tierra de Canaán y poder disfrutar las bendiciones que Dios había jurado a Abraham. sin embargo, aquí es que se les puso a ellos, ¿no? La cosa difícil por su actitud, porque eran duros de servir, así dice las Escrituras. Le dice que es tu pueblo, dice, es duro de servir, le dice Dios a Moisés, tu pueblo, le dice. Pero Moisés, ese es lo hermoso, lo precioso, ¿no?, de la vida de Moisés, que a pesar de todo, a pesar de todo, yo sé que a Moisés le costó tan difícil el momento llevar a un pueblo, llevar la carga de un pueblo rebelde, de un pueblo que era difícil de guiarlo, de dirigirlo, y que fueran obedientes. Entonces, imagínense que, como le reclamaban al pobre Moisés y nos está sacado aquí para matarnos y no era mejor que muriéramos allá en Egipto, querían volver. Tan difícil que somos nosotros, ¿no? Tan difícil. Pero oiga, hermano, oiga, hermana, ya nosotros en Cristo Jesús tenemos la guianza del Espíritu Santo. Gracias al Señor. Y dice, dice, le dice Moisés, le dijo Dios a Moisés, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Recuerde una cosa, el Dios que tenemos es un Dios de misericordia. El Dios del pueblo de Israel es un Dios de misericordia. Pero, oiga, pero también, pero también es cierto que es un Dios de misericordia. ¿Se recuerda a usted la rebelión de Coré? Dice que se abrió la tierra y vivo se lo tragó la tierra. O sea, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y por eso que el Señor... ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es que con Dios no se juega? Porque el Señor ha proveído todo, los medios para nosotros. Tiene su palabra, su presencia, la guianza del Espíritu Santo. Tenemos todo, hermano, para que nosotros pongamos mantenernos firmes. Le dijo Moisés al Señor. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés sabía que la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, Israel surgía como un pueblo diferente. Que conozcan, que conozcan, que en medio de nosotros estás tú. Porque la presencia del Señor hace diferente a la iglesia. La presencia del Señor hacía diferente al pueblo de Israel. Cuando Israel se sometía en santidad y en obediencia a Jehová, a Jehová, su Dios, Israel era un pueblo de victoria. Un pueblo que le temían las otras naciones. Y eso sea un ejemplo para nosotros, amados hermanos. La presencia de Dios en nosotros, que sea de evidencia, que en medio de la iglesia tenemos un Dios que nos sostiene, un Dios que nos bendice, y esa iglesia tiene que dar luz, tiene que ser luz, tiene que ser ejemplo en esta tierra. Si no tenemos la presencia del Señor, cosas fatales vienen a nuestra vida. Por eso es la invitación que el Señor hace a nuestra vida, es que busquemos la presencia. Así como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés consideró la gran necesidad de la presencia de su Dios. Moisés sabía que si la presencia o la guianza del Dios de él, el Dios de Israel, no estaba, no podían hacer nada. Era un pueblo aniquilado. Era un pueblo derrotado. Y así nosotros, iglesia del Señor, anhelemos la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Señor. Y la bendición será siempre sobre nuestra vida y seremos un pueblo de ejemplo en este mundo. Gracias al Señor que usted y yo, a través de la gracia, de la bondad y la misericordia del Señor, buscamos su divina presencia. Gracias al Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. A él damos la honra, a él damos la alabanza, la honra, nuestro Dios, nuestro Señor. La presencia de Dios en nosotros es para bendición, para fuerza y fortaleza. Su presencia nos da ricas bendiciones. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Sean todos bendecidos siempre y que la paz y la gracia y la misericordia sea con nosotros. Quiero decirle que Cristo viene pronto. Fírmese en el Señor, porque no sabemos cuándo Jesús viene. Lo que sí sabemos es que Él viene por su iglesia. Recuerde una cosa, sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga y que la paz y la gracia y la misericordia sea con ustedes. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.